Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Chicos, el día de hoy vamos a estar viendo cómo terminó mi Food Champions Que bueno, la verdad fue un viaje increíble, ok? Les había mostrado los días pasados que íbamos jugando súper bien Y de repente cambió todo un poco la cosa Dejen un like ahí si les gusta el video Que ayuda mucho el canal Se suscriben, le dan a la campanita Déjenme saludar a Tito que me preguntaba cómo hacer para la gente que se encierra atrás Y a CR7 que lograba su primero o dos Así que, bueno, muy feliz por él Y bien, ayer íbamos 11-0 o algo así Este partido lo gano Simplemente quiero mostrar que aquí como que se buguea absolutamente el juego Porque el real se salía y todos los menús me salían en negro No sé si les ha pasado, un poco raro Pero bueno, lo que tuve que hacer fue cerrar la aplicación y volverla a abrir, ok? En fin, chicos Luego del video de ayer había dejado de jugar Dejé de jugar, dije voy a jugar en la noche Y en la noche, chicos, vean aquí Minuto 120 Íbamos a perder con este centro Y este tiro sin voltearse Pero yo, la verdad que lo que les quiero comentar es que yo estaba jugando Y hablando por una aplicación que se llama Discord Donde te muestra el ping también al servidor del Discord Y vean cómo estaba mi ping, chicos 600 Llegué a jugar hasta con 1699 de ping O sea, obviamente no se mantenía en 1600 Sino que bajaba a 60, subía a 1000 Bajaba a 60, subía a 1000 Bajaba a 60, subía a 900 Mi conexión ayer en la noche Ya no era ni siquiera la de Xbox Sino era la mía como tal Se fue absolutamente a la PEP Exactamente Entonces Ayer se me hizo imposible jugar Estaba jugando muy bien Estaba muy motivado Pero vean que ya salía absolutamente a destiempo En todos los juegos En todos, todos los juegos No sé Reinicié la conexión Reinicié el modem Y seguía haciendo test de conexión No con la aplicación de Discord Sino con aplicaciones normales Y me seguía dando ping de 500 De 600 Era absolutamente imposible Y básicamente todos los partidos Los empezaba perdiendo En cuanto a eso Creo que es una buena respuesta Para la persona que me preguntó Cómo hacer cuando la gente se mete atrás Porque después que me van ganando 3 a 1 3 a 0 4 a 0 Pues todo el mundo se mete atrás La gente deja de atacar Y lo mejor que se me ocurre decirles Es que Metan absolutamente toda la presión Toda la presión adelante Y así que el equipo Les recupera el balón por ustedes Porque es que es la única manera Lo iba a dejar 17-10 chicos Hasta las 5 de la mañana Me fui a dormir A ver si a las 5 de la mañana Empezaba a ir un poco mejor la cosa Porque es que había perdido 3 partidos Y los que estaba ganando también O sea, los que estaba ganando De una manera asquerosísima No podía jugar bien Entonces me fui a dormir Me paré a las 5 de la mañana Me puse a jugar nuevamente A ver si por lo menos Lo podía dejar en élite Nos seguían tocando rivales alemanes Por supuesto Que ya de por sí Tienen una ventaja enorme Aquí con Mbappé Vean que no me puedo perfilar bien No caminaba lo suficiente hacia adelante Se veía venir la contra chicos Y aquí este partido es muy espectacular Muy muy bueno este partido Porque se venía la contra Vean el desmadre defensivo que tengo Porque salgo siempre mal Me paro ahí a medio camino Y me metí en gol como un novato Absolutamente como un novato Así me veía jugando Porque creo que así Se ve todo el mundo cuando juega Con esta conexión Y muchas personas me dicen Y me he cansado la verdad De responder a este comentario Cuando me dicen Mira como se voltean tus jugadores Mira como giran tus jugadores No sé si creen que yo soy un mentiroso O qué Pero me paso todos los videos diciendo Que no me puedo voltear Que no puedo jugar Me dicen No pero es que aquí en Sudamérica No pero es que aquí en tal lado Y he dicho mil veces Que viví 25 años en Venezuela Jugando con un mega de conexión Si mi palabra no tiene valor Y jugué 25 años Con un mega de conexión Con una barra roja Y aquí estoy jugando con 5 verdes Y 200 mega de conexión Pues si mi palabra no tiene valor No sé qué palabra tiene valor Sinceramente Pues bien Vean el pequeño delay Vean el pequeño delay Kickoff glitch Vean esto chicos Vean esto Exactamente muchachos Pasé la pelota Al delantero rival Y me metieron gol Es lo que les digo Yo sé que capaz Viendo el gameplay Capaz viendo Los resúmenes Que yo hago Por mi estilo de juego Por mi estilo de juego Que yo paso la pelota Muy rápido Puede parecer Que no tengo delay Porque es que Es mi estilo de juego La paso muy rápido Incluso con el delay Y el real aquí Me mandaba a callar Y cuando me mandan a callar Chicos Yo estaba a punto De salirme de este partido A punto de salirme Pero cuando me mandaron A callar a este alemán Ahí si es verdad Que la sangre La sangre Me empezó a hervir Chicos Y dije Yo no voy a perder Contra este tipo No me interesa Si esto va lento Si esto va así Metí toda la presión arriba Metí todo Absolutamente Y ponía el juego 4 a 3 Ponía 3 defensores Ponía 3, 4, 2, 1 No sé Metí todo Pero lo que les quiero decir Es eso Que posiblemente Es eso Lo que hace que mucha gente Me escriba Ese tipo de cosas Es que Por el estilo de juego Que tengo De pasar la pelota Súper rápido Incluso con delay Que la voy pasando De antemano Voy haciendo todo De antemano Pues pareciera que Estoy jugando Súper bien Pero la verdad es que no Vean aquí Ese pase Si Soscoo la pasé De primera Vean que Soscoo Incluso la pisó Se la llevó Para adelante Pero bueno Me salió bien Porque metí gol Pero así Seguíamos mandando A callar el rival Chicos Porque como me manda A callar él Con sus 2 segundos De ventaja Pues nosotros También vamos a mandar A callar Segundo tiempo extra Metíamos un pelotazo Espectacular A Timo Werner Que los tiempos extra Creo que es Súper importante Lo de tener Los jugadores rápidos Porque los jugadores Se desgastan tanto En el FIFA Que la verdad Que meter un jugador Fresco Desde el banco Es medio partido ganado Si tienen un mejor jugador Que el rival En la banca Es medio partido ganado Aquí el rival Dejaba de jugar Ya estaba molesto Vean que ni siquiera Me volteo Para poder disparar Y me cae el rebote Y otra mandadita A callar Y ganábamos este partido Lo dejábamos en oro 1 Como les digo Ya aquí la conexión Iba Ligermente mejor Ligermente mejor Si no era contra alemanes Aquí nos enfrentamos A un pro player A las 5 o 6 de la mañana ya Nos enfrentamos A un pro player Y con los pro player Si la broma Va decentemente Pues siempre Hacemos buenos resultados Nosotros Aquí íbamos a tener Mucha suerte igual Porque vean que Nos llevábamos ese balón En el minuto 119 Nos llevábamos ese balón Pero pueden ver En las estadísticas Que el rival Apenas me pateó Una vez al arco Nosotros Habíamos pateado ligeramente más Con más posición de balón Pero bueno Así lo íbamos a dejar Esta semana chicos Semana súper complicada Me quedaron unos partidos Por jugar Pero No Eran ya Como les digo Las 6 de la mañana Y la verdad que Lo dejamos en Elite Y ya está Así que Espero les haya gustado El video La explicación Vean que no es fácil Para nadie Porque la verdad Que no va nada bien Dejen su like Dejen su comentario Me dice Como quedaron ustedes Y nos vemos mañana Fuera Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!